Muy buenos días, importantes amigos de Palabras, que sanan y los bendiga, los llenen de paz, de amor y de alegría. Oración contra todo mal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, Dios, Virgen Inmaculada, Ángeles, Arcángeles y Santos del Cielo, descended sobre mí, fúndeme Señor, modelame, lléname de ti, utilízame para hacer el bien. Expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destruyelas, para que yo pueda estar en paz y hacer el bien según tu voluntad. Con el poder de la sangre y la cruz de Cristo, expulsa de mí los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la envidia, la infestación diabólica, la posesión diabólica y la obsesión diabólica. Todo lo que es mal y ni aparte de ti, Dios mío, todo pecado, envidia, celos y perfidia. Tú que eres el médico del alma y del cuerpo, sáname de toda enfermedad física, psíquica, moral, espiritual y diabólica. Expulsa y quema todos los males, enviándolos al infierno para que nunca más me ataquen ni a ninguna otra criatura que tú creaste. Pido con fe y confianza a Dios Todopoderoso que todos estos espíritus malignos sean expulsados de mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. En el nombre de Jesucristo Salvador y por intercesión de la Virgen Inmaculada, pido que todos estos espíritus inmundos y todas estas presencias maléficas que me atormentaban, me abandonen inmediata y definitivamente y que se vayan al infierno eterno encadenados por San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por San Rafael, por nuestros ángeles custodios y sean aplastados bajo el talón de la Santísima Virgen Inmaculada. Amén, amén, amén. Hijitos, Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos y no olvidemos todos los sábados a las 3 p.m. el encuentro de evangelización, sanación y liberación. Oraremos siempre por todos los enfermos y los perturbados. Padre Andrés evangelizando, salvando almas para Dios. Bendiciones para todos. Padre Andrés evangelizando, salvando almas para Dios.